En Jesucristo, martín de paz, en horas negras sube contestar. Allá en las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador, siempre indica nuestro amor. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran contazón. Calma me imprinde, santo vigor. Nuevos alimentos, mi corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador, siempre diría nuestro amor. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Cuando en la lucha alteraré, y este el alma por desfallecer. Cristo nos dice, siempre os daré, gracia divina siempre veré. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. Y que la gracia del Salvador, siempre diría nuestro amor. ¡Gracias!